Sueño contigo, sueño con alguien, sueño con mi familia, sueño con todo Volamos en los aires como Superman, o volamos en un avión Volamos en un cohete, y llegar a las estrellas Llévame 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 a las estrellas Se ve muy bonito en la noche Si llega una estrella fugaz Puedes pedir un deseo Volamos en los aires como Superman O volamos en un avión Volamos en un cohete Y llegar a las estrellas Llévame a las estrellas Llévame a las estrellas Llévame a las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!